Por nada, Sabatina, ayer en el Estadio Azteca, el equipo de la América se presentó ante su gente con una victoria de 2-0 sobre Quederta. No fue una gran acción de los dirigidos por Janier, pero bueno, con este golazo de Richard Sánchez al minuto 61, le abría las puertas al equipo de Coapa. Y ya en el minuto 84, en esta muy buena combinación de acompañamiento del equipo de la América, iba a llegar Julián Quiñones para hacer el 2-0 para los actuales campeones del fútbol mexicano, que no han jugado bien, pero se han llevado sus dos victorias por dos goles por cero. Va a escuchar a Andrés Yardiner, el técnico de la América, en la conferencia después del encuentro. Y mismo así, veo a nuestro equipo ya muy maduro, muy sólido. Ya no sé cuántos partidos se van de no sofrir los goles. Esto es muy importante, retrato una consistencia defensiva interesante, independiente de quien juegue. Pero por cierto que tenemos a Uncibo con la certeza de que tenemos una margen de crecimiento bastante grande. Y por ahí vamos, por ahí trabajar fuerte, entrenar, reconhecer. Tenemos que ser mejores y buscar esto porque sabemos el potencial que tenemos. Y bien, tenemos que jugar de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.